Una jornada más, esta es, vamos a celebrar nuestra vigésima jornada quiropráctica, ya son 20 años que la estamos celebrando en Pedraneras. Arrancamos en el año 2002, la primera jornada quiropráctica. Por la cuestión de la pandemia se suspendió en el año 2021-2022 y se retomó el año pasado y afortunadamente este año vamos a tener una gran participación para celebrar nuestro vigésimo aniversario. ¿Cuáles son las fechas, el lugar y qué se requiere? Bueno, vamos a celebrar esta jornada quiropráctica en el Centro de Atención Múltiple número 23 que está ubicada en la Colonia Delicias, el CAM 23, mejor conocido para todos nosotros. Y ahí vamos a estar a partir del miércoles 13 de marzo. Arrancamos actividades a las 8 de la mañana ese día. Vamos a estar de 8 a 1, a 1 de la tarde el miércoles. En la tarde ellos van a tener un evento especial ese día, así que va a ser solamente mediodía el miércoles. Y jueves y viernes va a ser de 8 a 1 y de 3 a 5 de la tarde, lo que va a ser básicamente ya jueves y viernes. Las atenciones como cada año son totalmente gratuitas para todas aquellas personas que sufran de dolores de espaldas y de rodillas, y codo, cuello, etcétera, y que quieran ir a atenderse con un médico especialista que viene de los Estados Unidos. Este año vamos a recibir en general un grupo de 30 quiroprácticos que van a estar viniendo de la Unión Americana. Entonces vamos a tener mucha gente que va a poder atender gratuitamente a nuestra comunidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Solamente llegar, hacer fila o hay un tipo pre-registro? No hay pre-registro. Como va a haber una buena cantidad de médicos, llegan, se registran, llenan un formato en donde indican cuál es su padecimiento con el propósito de hacer más ágil la consulta y de ahí van a estar en unas sillas y después los pasan directamente con cada uno de los médicos. ¿Hay alguna atención máxima en el día? No, no, realmente lo hemos manejado así como vayan llegando y los médicos, como siempre dicen, hasta que se vaya el último paciente, se van ellos. Y así lo han estado haciendo. Entonces los que lleguen se van a atender ahí todos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.